Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Centésima Cuadragésima Segunda Pregunta ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única la llena de gracia y hace fecunda su virginidad, para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de ella la Madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María está presente entre los doce el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!